Saluditos amigos, miren La mucha emoción Hace que Se olvide de todo uno Dicen que las princesas pierden las zapatillas Pero creo que esta princesa perdió las dos Miren que Siempre veníamos en Ligo Mari Vamos a entregarle eso a Glendy porque lo olvido De la mucha emoción ese día No hombre, recogedera de cosas Y al final de cuentas que allá lo dejó En el vestido Y se lo vamos a entregar en su nueva casa De negocio, así que Les invito Les voy a compartir como quedó La casa Buenas Eso ¿Qué te parece? Está bonita Gracias A hermana A la señora Redensi Saluditos a Señor Redensi Y por este regalazo Bueno, miren, no esta una pero esta la otra Buenos días Glendy Buenos días ¿Qué tal? Pues bien, aquí terminando ya desde aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el nuevo Tanto para negocio? Me sentimos muy felices Y ayer ya la estrenamos Aquí vendimos Y si se vendió ¿Y qué les dicen las personas ahora? Que Bueno, hay unas que Solo se quedan viendo y tal vez Se sienten Como aquí las personas Son un poco envidiosas Pero no le hacemos car Solo se quedan viendo y nos hacen car Pero hay otras que sí Qué bonito quedó, dicen Sí, le dije Y aquí vamos a seguir Ya mi papá nos compuso bien a los aquí Estaba viendo que rellenaron ahí con tierritas y costales Sí Que los patobos lo habían hecho tempranito Pero no les quedó bien Y la mesa se laviaba Entonces mi papá les dijo Ustedes no saben hacer nada Lo regañó y lo empezó a hacer él Y sí quedó muy bien Miren qué chulo quedó esto Imagínense si lo hubiéramos hecho más para la orilla Peligroso, verdad No, y aquí hay opción que separen las motos Así a comprar A veces alguien va rápido, verdad Y no se quiere bajar de la moto Solo pasa pidiendo unos sus panitos y... Y adiós Y adiós No voy a platicar con Glendi Jajaja Jajaja Bueno, pues muchas gracias ahí al Señor Reden Bien, y mira Y te acordabas de esto, ¿no? Jajaja Jajaja Bien, ella siempre me preguntaba Pero me decía No voy a llamar Y ahí me hace por de traerme lo que dejé allá Olvidado, ¿ves? Y aquí te lo trae muy Glendi Un mes Vaya Hasta recuerdos vienen todavía Si quedan Y esto que era tu... Llevas en la mano Te quedará para el recuerdo Pues que se sigue estando Gracias Bien ¿Van adentro? Y aquí te creo que no Vamos un poco deprisa y... Y pues queríamos... Queríamos simplemente... Eh... Compartirle... A nuestros suscriptores Cómo es que quedó este trabajo Y... ¿Qué tal? Cabe bien la nocita y todo Sí, cae bien Yo miro como que está bien mojado Llovió aquí ayer Sí, llorvió ¿Presa? Un poco, bastante Eh... Antía no llovió tanto Pero ya ayer sí empezó a llover más Como que ya... El invierno se acerca Sí Pero no estamos en... En el mes de... De... El invierno Y miren quien llegó ahí Ven, ven para el centro Ahí la la... Ahí viene el cuidandero, eh Jajaja Saludos ahí a las personas Hola, saludos ¿Dónde fueron? Íbamos a... Al plártaro, o sea, no tomamos pastillas ¿Cómo? Se te olvidó Se te olvidó A esa hora O sea, que porque se te olvidó tomar la pastilla, regresaron Ajá Y... Un poquito más dinero Bueno, creo que no están Ay, ay Aprovechando que estamos aquí Te cuento de que yo ayer fui con el doctor Ajá Y te traje el tratamiento que te faltó Ahí están en el espejo, mi amor Qué bueno que te acordaste Y se la vamos a dejar de una vez Ya que... Carol me mandó la receta Y me dice Mari, esto me falta Gracias ahí a... A Juan Carlos Me dice Mari, eh... Si usted va Usted tiene que ir Pues... Me hace el favor de traerle El... El resto de remedio que le falta A Carol Pues yo quiero que ya estén... Bien Miren... Miren... Dicen Carolina Ese es lo que faltaba Ese es una alguilla Y ahí la receta te dice todo lo que... Ajá Sí... Estoy ahí... Eso es para que estés al cien Y puedas trabajar acá Porque... Miren que justo a tiempo se hizo esta galera Si no ayer todo... Se hubieran mojado, ¿verdad? Sí... Está con aire Ah, está con aire Ajá Ay, qué bonita quedó bien... Amplia quedó de arriba Y buen alero Y buen alero Miren, esto me gusta Porque acá... Si va alguien que no quieren ver... Ellas solo se agachan allá, ¿verdad? Y no las miran, ¿verdad? Sí... No Ay, Glenda... Glenda se ríe más por algo de después No... No... No, en el caso de Milo Si quiere ver... Como él está sobre... Ahí se puede esconder a ver qué hagan... No, y... Como les digo... Hay opción en esta partecita que está... Que tenemos... Que está aquí... Para ellas... Porque... Viene un carro con familia... A tomar cocos... Miren aquel espacio donde esparquearse... Pienso que ya sé que esta... Esta galera... A ver qué adornarla más... Colosinas... Unas dos florecitas... 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 Vendiendo... Esforzándose... Uno... Lo logra... Y aquí hay otra cosa... Esta tabla es para que... Por ejemplo... ¿No hay un banquito por ahí? No... Miren... Viene uno... Sienta... Pone su banquito acá... Y pone su platillo acá... Ajá... Vamos a hacer una... Una prueba... Unas dos florecitas... Unas dos florecitas... Por ejemplo... Ah... Buenas... Le digo yo... Ah... Me regala... Dos porciones de tostadas... Bueno... Te pongo a comer acá... Y todas... A la parte... Ajá... Les regalo su mesita plástica... Y también... Si vienen más familia... La puede poner con banquitos... Aquí a este lado... Por eso digo yo... Aquí caben unos tres comiendo... Y todavía cabe la mesa ahí... Y otros aquí... Ajá... Vieron que... Fue un punto... Les ubicamos... La casita... Sí... Bueno... Aquí está mismo... Solo fue una prueba de sonido... Pero si me da... Me da mucho gusto... Miren... Les hicimos lo mejorcito... Que pudimos... Cajimos solo... Madera... Hecha... Como tu sierra... Y de... Conacaste... Negro... Así le llamamos nosotros... Que es bien amarga... Y... Pues dicen que no le entra... Como ejemplo... Porque es bien amarga... Esa planta de madera... Esperamos ahí... Que... Que ustedes la puedan... Cuidar y valorarla... La verdad... Porque... Es un regalo... Aparte... Es un regalo... Sí... Y... Y... Y lo bueno... Que miren... De aquí... Se mira todo para allá... Ve... Ahí... Y viene el cliente... Y les dice... Buenas... Ustedes hasta allá... Los alcanza a ver... Ajá... ¿Qué tal? Está allá abajo... Escuche que anda... Que viene todo bien... Es que yo hice la prueba... Ahorita... Y... Y la mamá... La va a poder estar cuidando... Que ahí ve... Sentadita... Ahí... O detrás de ese arbusto... Que no se vea... Jajaja... Jajaja... Ahorita que me acuerdo... Tengo una deuda... Con Milo... Así... ¿Cuántos días te debo... Mira? No me acordaba... Mira... Dos días... Mira Mario... Digo que dirá... Ese Pablo que piensa... Jajaja... Que no me pasa pagando... Jajaja... Jajaja... Si es que él estuvo ayudando... A... A echar piso... Allá en doña Evelyn... Y... Pues... Vaya que me importa... Porque si no... No hay piso para las aguas... Jajaja... Jajaja... Para las aguas... Jajaja... Así que... Eh... Voy a pasar aquí... A cancelar... Mi amigo... Voy... Bueno Pamila... Te voy a cancelar... Son dos días... Allá va... Sí... El día 150... Y como tú viste... Ayudando... Vaya que a Chan... Te va a 50... Que tal... ¿Vaya? Para... Porque... Aquí... Estuvo ayudando a... A Chan... Con algo... Y... Bueno... Creo que... Si... No cargo... Para darme algo ahí... A... A Alan... También... En... 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 con la familia doña carolina y pues aquí estaremos siempre visitándolos cualquier cosa y gracias a dios carol ya tiene su medicamento también así que tomártelo carol y a echarle muchas ganas porque tienes un hermoso bebé que ya anda jugando es que sólo jugando tierra le gusta sí así que pasenla bien y nos vemos en los siguientes días hasta la próxima